Hola, hola, yo soy Sari Martínez y sean bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar haciendo una receta sumamente deliciosa y muy fácil de hacer. Vamos a estar haciendo unos ricos nachos. Y fíjense que algo bien curioso es que va a ser mi primera vez preparando esta receta porque yo solo los he probado, o sea, solo los he comprado ya hechos. Así que como me he fijado en sí, ¿qué es lo que lleva? Eso fue lo que compré, así que espero que me queden demasiado deliciosos. Y desde ya, por favor, vayan dándole like a este video y comentando. Eso nos ayuda demasiado para que YouTube nos recomiende aún muchísimo más. Y vean que ya casi somos 7 mil personitas aquí en el canal y eso nos sabe lo feliz que me hace. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya saben que ya tenemos especial para los 7 mil, que lo dije en un mes vivo. Así que vamos a ver si llegamos el otro mes y obviamente ese video lo van a tener, no más lleguemos. Así que sin más que decir, yo no quiero que este video se haga demasiado largo. Vamos a estar haciendo esta receta y les voy a enseñar los ingredientes que vamos a estar ocupando. Acá tenemos ya los ingredientes que vamos a estar ocupando. Vamos a estar ocupando carne molida, también un poquito de frijoles. Vamos a estar ocupando verduras y cilantro. Aquí tengo lo especial que son los nachos. Miren, aquí dicen mucho nacho. Y fíjense que solamente esta bolsita encontré, o sea, de esta marca. Estaba buscando de los otros que mayormente se venden, pero encontré este y dije yo, me va a funcionar. Y mírame, espero que así me quede. Por cierto, vean, no compré aguacate. Qué niña, por Dios. Y aquí tenemos una salsa ranchera, que ya van a ver para qué la vamos a estar ocupando. Y también el queso cheddar. Vean, aquí compré dos bolsas. Y para cuando inventar nuestra carne, vamos a estar ocupando todos estos ingredientes. Vean, esto me pareció demasiado peculiar en el Super Selectos. Así que yo lo compré, se supone que trae un montón de cosas y huele demasiado delicioso. Y aquí tengo pimienta y comino. Allá tengo sazonador completo. Aquí tengo ajo y cebolla. Y aquí tengo un poquito de ajo mix. Y estos serían todos los ingredientes que vamos a estar ocupando. Y lo primero que vamos a hacer, van a hacer nuestra carne, que le va a dar un sabor delicioso a nuestros nachos. Y luego vamos a estar haciendo el chimol, chirimol, como ustedes le digan. Miren que aquí tengo ya mi cacerolita. Y vean, aquí tengo ya mi cucharita de madera, porque esto se arruina si le paso de esa de metal. Así que ya vamos a hacer nuestra carne. Lo primero que voy a hacer es que voy a picar este tomate. Ahora que ya tenemos el tomate, le voy a agregar un poquito de chile verde. Y aquí tenemos ya nuestra cebolla. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poquitito de aceite a nuestra cacerola. Vamos a agregar la verdura que ya picamos, los vegetales. Yo verdura les digo, fíjense. Y se supone que se llaman vegetales. Y lo vamos como a sofreír un poquito. Ahora que ya tenemos medio sofrito el tomate, le vamos a agregar la carne. Ya que tenemos la carne ya en nuestra cacerola, le vamos a agregar los condimentos. Y le vamos a agregar de último un poquito de sal con cebolla. Ahora que ya tenemos la carne así, vamos a dejar que se cocine aproximadamente unos 5 minutos. Y le vamos a agregar nuestros frijoles y la salsita. Ahora que ya tenemos la carne así de ambe lista, le vamos a agregar los frijoles. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a machucar así. Obviamente que para eso tienen que tener la mano sumamente limpia, amigos. Hay personas que no le echan frijoles a la carne, pero los que yo he comido sí llevan frijoles. Y siento que les da un sabor más rico. Ahora que ya lo tenemos así, le vamos a agregar la salsa ranchera. Ustedes le pueden agregar mejor salsa de tomate. O sea, ustedes la pueden licuar, pero yo le voy a agregar salsa ya preparada. Y le vamos a aplicar un poquito de agua. Y lo dejamos ahí cocinando un ratito. En todo lo que está nuestra carne, lo que vamos a hacer es el chimol. Ok, ahorita que ya estuvo, fíjense que ya estuvo la carne, ya la apagué. Y vamos a estar haciendo nuestro chimol. Y aquí tengo ya los tomatitos. Y el cilantro. Vamos a estar haciendo primero la cebolla. Y le vamos a agregar el tomate. Aquí tenemos ya el tomate y lo que voy a hacer es que voy a picar el cilantro. Le agregamos el cilantro. No le digo finamente picada porque a mí no me queda finamente picado. No le eché bastante cebolla porque a mí casi la cebolla no me gusta. Así que le agregué más cilantro. Y aquí tenemos ya nuestro chimol. Ahora sí vamos a preparar ya los nachos. Voy a quitar todo esto para ponerlo como más limpio porque ahorita tengo un grande sorte. Y aquí tenemos ya todo lo que vamos a ocupar. Y lo que voy a hacer es que voy a abrir la bolsa. Y le vamos a ir poniendo los nachos. Mírenme. Vamos a ir poniendo los nachos. Ahora que ya lo tenemos así le vamos a agregar la carne. Bien. Vamos a ir poniendo el tapas. Vamos a ir poniendo el tapas. Vamos a ir poniendo el tapas. Ahora lo que le vamos a agregar va a ser el chimón Vamos a dejar como es así libre para que se vea bonito Y ahora lo que vamos a agregar es la salsa de queso La salsa de queso la vamos a abrir Ya que tenemos abierta nuestra bolsita le vamos a agregar ya el queso Y vean que esa belleza está demasiado linda Y este queso, fíjense, viene como sellado, no lo voy a abrir Pero con eso es suficiente Y miren, que lindo Ahora le voy a tomar la foto de la miniatura Le voy a hacer una media toma ahí para que ustedes lo puedan ver bien Y ya los vamos a probar Y vean que ya terminamos nuestros nachos Y así quedaron Fíjense que como está oscuro Se ve un poquito oscura la imagen Y eso que tengo el aro aquí en frente mío Y no sé por qué se me da oscura Pero ya terminamos, miren, esta delicia Ahora viene mi parte favorita que es probar esto O sea, las recetas que cocinamos Fíjense que de tantas recetas me he estado haciendo demasiado cachitona Pero no importa, no importa Miren, vamos a agarrar este Miren esto No puedo decirle, está delicioso Buenísimo, buenísimo 10 de 10 No sabe lo rico que está esto Y como pudieron ver Ya probé los nachos Y la verdad es que estaban 10 de 10 Y no es porque yo los haya hecho Sino que estaban realmente deliciosos Y me sorprende porque es mi primera vez haciendo nachos Es muy fácil de hacer Y la verdad es que lleva muy poquitos ingredientes Eso sí que ustedes le van a dar como su sazón Su sabor Porque obviamente todos cocinamos diferentes Y tenemos como nuestro toque especial Así que a mí me encantó Espero que a ustedes también esta receta les haya encantado Y si ustedes la preparan en sus casitas Ahí me cuentan qué tal les va Que les voy a dejar aquí mi Instagram Para que me vayan a seguir Y estemos un poquito más conectados Vean que yo trato de responder todos los mensajitos que me llegan Cuando hacen mi receta o están viendo mis videos Eso me motiva demasiado Y me pone muy, pero muy feliz Así que muchísimas gracias por todo su apoyo Fíjense que hoy siento raro Porque Gilbert no los va a probar No va a dar como su opinión Pero le voy a guardar un poquitito Para que él también los pruebe Así que espero que este video lo hayan disfrutado Tanto como yo realizarlo Y si fue así por favor déjame un like Te lo agradecería muchísimo Y si tú eres nuevo por aquí Te invito a que te suscribas a mi canal En el botoncito rojo que dice suscribirse Y no olvides activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te aviste cada vez que yo suba un nuevo video Así que nos vemos hasta la próxima Chau